¡Suscríbete al canal! El estimulador vibratorio de pechos No es broma, se trata de un artefacto electrónico que manda contracciones a tus dos amigas para aumentar su tamaño de manera natural Ya que cuenta con un par de dispositivos vibradores ubicados en la parte inferior de tu seno Si no nos creen, miren esta demostración ¿Y por qué no? Back to basics con los sujetadores push-up Uno de los temas en lencería que más atraen a las mujeres Y cómo no, si es un artefacto no invasivo que además de levantar el busto, le aportan un volumen adicional Creando una ilusión de una figura perfecta Como este modelito de la famosa marca de estos sensuales ángeles El fabulous push-up que cuenta con una almohadilla de crema ligera que se adapta instantáneamente a la forma de tu pecho No es por nada, pero se venden como pan caliente Ahora, si lo suyo es lo suyo es en definitivo, pero aún no encuentran ese empujoncito Les presentamos la aplicación de cirugía plástica Schaefer Creada por un cirujano precisamente para despejar todas aquellas dudas de los deseosos a una intervención estética Lo más importante es que esta aplicación pronto se sumará a iSurgeon Otra app que permite a los usuarios probar una operación para darles la oportunidad de modificar su cuerpo en imágenes de sí mismos Ahora sí, no tienen pretexto para no lucir un cuerpo objeto de deseo en la playita